Hasta el martes 10 de octubre sumaban siete los aspirantes a la Secretaría General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen para el periodo 2024-2028. Es uno de los organismos gremiales más numerosos y con mayor peso en el estado de Puebla, por lo que el puesto siempre es sumamente peleado. A continuación, desglosaremos los nombres hasta ahora conocidos de los aspirantes, quienes desde meses atrás han estado organizando reuniones, eventos deportivos y hasta bailes para posicionarse rumbo a la elección del 30 de noviembre. Comenzamos por José Juan Hernández, quien es el actual secretario general. A él se la ha estado promoviendo a través de videos en los que se invita a la base a elegir la continuidad del actual comité ejecutivo. Ha trascendido que presuntamente se está presionando a los trabajadores temporales para que acudan a los eventos en los que se le promociona. El segundo es Sugotlal Panluna, quien en la pasada elección contendió contra José Juan Hernández. En esa ocasión quedó en la tercera posición. Ha sido uno de los críticos de la actual dirigencia y también ha denunciado presiones de la misma para darlo de baja de la firma germana. Jair Loaiza Hernández, por su parte, ha sido presidente de las dos últimas comisiones electorales, es decir, la de 2015 y la de 2019. También ha sido secretario auxiliar de la División 6. Presidente de comisiones revisoras salariales y de comisiones de huelga. Otro aspirante es Joel Morales Mora, quien actualmente funge como secretario auxiliar divisional. También está Román Tocimani, de él se menciona que tiene como asesor a Rey David García Bendaño, quien ya fue dirigente del sindicato. En tanto, que por parte del grupo autodenominado PTA, que alentó el año pasado a no aceptar la primera propuesta de alza salarial, se propone a Adrián Aragón, quien no ha estado en alguna comisión y es técnico especializado en mantenimiento. Por último, está Enrique Tepox Castañeda, quien es representante sindical de la División 2 y quien como parte de su promoción convoca a un baile amenizado por el sonido pirata, uno de los más populares actualmente. ¡Suscríbete al canal! Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.